La presidenta de todos los alegrinos, la autora Cristina Fernández de Querida. La presidenta de todos los alegrinos, la autora Cristina Fernández de Querida. La presidenta de todos los alegrinos, la autora Cristina Fernández de Querida. La presidenta de todos los alegrinos, la autora Cristina Fernández de Querida. Recuperar la soberanía energética, porque para eso recuperamos YPF, nuestra petrolera de bandera. Y nos vamos a asociar, porque no tenemos prejuicios, nos vamos a asociar en las condiciones más favorables para nuestro país, y nos vamos a asociar en las condiciones más favorables para nuestro país. Gracias.